...y los representantes de los gobiernos de México y Brasil tendrán hoy en Brasil la primera reunión para establecer un nuevo acuerdo en el comercio de automóviles y autopartes. El subsecretario mexicano de Comercio Exterior, Francisco Leopoldo de Rosenweig, viajó a Brasil y se reunirá con el secretario ejecutivo del Ministro de Defensa, Industria y Comercio Exterior brasileño, Iván Ramalio, y con miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esta reunión se va a debatir el nuevo marco para el comercio bilateral de automóviles debido a que las restricciones que impuso Brasil en 2012 a las importaciones de autos mexicanos, bajo el Acuerdo de Complementación Económica Nº 55, lo que se conoció como el ACE 55, terminan este 18 de marzo y todavía no hay un compromiso para prorrogarlas o eliminarlas. Los gobiernos de Brasil y México acordaron en 2012 limitar e imponer cuotas a la importación de los vehículos y autopartes fabricados en México, debido a que estos son mucho más competitivos que sus homólogos brasileños. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.